Los niños y las niñas Los niños y las niñas Los niños y las niñas Las niñas y los niños Los niños en el parque Son muy afortunados Van paseando Y se dan la mano Sueñan caramelos A besos sin dinero Los niños y las niñas Pero quien dice Que son inocentes Fumarán cigarrillos Jugarán con bombas De crótero Los niños y las niñas Los niños y las niñas Los niños y las niñas Los niños en el parque Son muy afortunados Van paseando Y se dan la mano Los niños y las niñas Las niñas y los niños Los niños y las niñas No son inocentes Fumarán cigarrillos Jugarán con bombas De crótero Los niños y las niñas Son muy afortunados Van paseando Y se dan la mano Los niños y las niñas Los niños y las niñas Las niñas y los niños Son muy afortunados Van paseando Las niñas y las niñas Los niños 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 y las niñas